señores y señores como están? soy Sebastián y me les hablo desde Nagoya el día de hoy me ven de terno, bueno desde mi motocicleta, pero me encuentro buscando trabajo porque necesito dinero y segundo, necesito practicar un poco conocer las empresas y estilos de administración, estilos de procesos que tienen las empresas japonesas, esta vez la que les traigo es esta que ven acá atrás, estoy en la empresa Nissan, ya saben ustedes que es famosa por los autos que fabrican, verdad? bueno estoy ahora en el Nagoya Vehicle Distribution Center y también en el Nissan Service Center voy a aplicar para un trabajo que consiste en hacer el pulido de los autos, vamos a ver como nos va, no puedo hacer video adentro de esto por el tema de seguridad ven a mi espalda hay un montón de carros Nissan, estoy en la fábrica de el puerto de Nagoya prácticamente estoy, ahora estoy ofertando para hacer unos trabajos de medio tiempo acá que me den el chance de conocer este tipo de empresas y que me den más el otro chance de conocer otro tipo de trabajo porque la más famosa de Japón es el tipo de producción de Toyota también quiero analizar un poco el tipo de producción que tenemos en los carros Nissan ahorita ya acabé mi mensaje, mi entrevista de trabajo esperemos que me salga para tener el chance de trabajar acá en esta empresa aquí acabé de entrar en el sitio donde se hace el pulido de los autos y el ensamblaje de partes electrónicas es como el ETC Card que es la tarjeta D la tarjeta D no sé por dónde voy a salir ahora es la tarjeta D es para pagar los peajes que se registran acá ahora me perdí no sé dónde está la entrada bueno aquí les muestro una muestra de los autos que hay acá tengo algunos de algunos varios modelos varios colores estos son autos que están listos para la venta después de que el cliente ha hecho el pedido lo que me sorprendió hoy es que en mi entrevista del trabajo fue todo un relajo no me habría esperado eso de Japón pero bueno tenía que pasar otra cosa que me sorprendió creo que ahora en época de coronavirus en esta empresa no hacen chequeo así que eso me sorprendió no chequean diariamente la temperatura de los trabajadores y varios trabajadores estaban dentro sin máscara así que es bastante sorprendente para esta empresa de carácter super duper internacional que no dan ese tipo de cosas y bueno vemos las listas de los últimos autos que están acá nos vemos ya me pitaron para que me mueva ah bueno entonces no era son procedimientos para hacerlas para pasar las encrucijadas de aquí bueno aquí casi todos los empleados tienen Nissan menos este este tiene Suzuki y también hay unos Mitsubishi que raro también hay Subaru esta marca no lo sé parece Toyota si también hay Toyotas aquí al parecer tampoco les gustan solamente los carros Nissan aquí tenemos un Volvo tenemos otro Suzuki y otro Toyota Toyota así que a los empleados no les ha sabido gustar mucho usar Nissan por qué será por qué será bueno tengo varias conversaciones con amigos de amigos que trabajan en empresas como Mitsubishi, Nissan y Toyota y lo gracioso es que ninguno de ellos le confía a su marca siempre se terminan comprando autos de otras marcas porque les resulta más confiable en la manera que son producidas pero bueno ese es un reportaje que les tengo para después estamos en Japón más o menos a 38 grados de ahora me estoy derretiendo en terno tengo un solazo estoy mascarado y con terno así que por cierto yo voy a conducir mi moto y voy a estar más tranquilo bueno que tengan un buen día nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver